¡Gracias por ver! Buenas noches Muy buenas, ¿eh? Y eso que comenzaron siendo tardes Y si por mí fuera, te convertirían en mañanas Bueno, los dejo solos, me voy a dormir Que te vaya bien, Damián Maneja con cuidado Gracias, que descanses Damián ¿Qué fue? Ya te he dicho muchas veces que no me gusta que me besas así cuando está ella ¿Por qué? Ya te he dicho que es muy sensible Es manipuladora, que es diferente ¿Tú no la conoces bien? Te conozco a ti, y sé cómo eres cuando está ella Te preocupa más lo que siente ella Es mi mejor amiga Y tu señora esposa ¿Sabes que eso no cuenta? ¿Para quién no cuenta? Para el gobierno sí cuenta Para tus papás también cuenta Para tus amigos también cuenta Para todos los demás yo soy nadie El amigo puto del matrimonio Durán Nada más Para mí sí cuenta ¿Cuándo cuenta? Cuando te tengo entre mis nalgas Cuando te estoy haciendo un oral Nada más ahí cuenta Ya hemos hablado muchas veces de este tema Sí, ya sé Y ya me lo llega el día en que me canse de hablarlo Que me canse de todo No No vaya a ser que se enoje la señora de la casa Sí, ya sé Escuché peleas Lo mismo de siempre Me imaginé Todavía no entiende que tus papás no son tan buen ando como los suyos, ¿verdad? No te preocupes por eso Ok Hoy es nuestro aniversario de bodas, ¿verdad? Algo así Lamento mucho no verme a acordar No te preocupes por eso En ningún lugar acordamos que me tenías que mandar arreglos Es solo por las apariencias A veces pienso que me aprovecho mucho de ti Y el beneficio es mutuo Solo que a veces se ocupa alguien que te abrace antes de quedarte dormida en las noches Pues para que estamos los esposos, ¿no? No te preocupes por eso No te preocupes por eso CC por Antarctica Films Argentina